El Cuchicuchi Compay El Cuchicuchi Compay El Cuchicuchi Compay Trabagando de día en cuando en la noche Y toda la mañana canta Y toda la mañana a ver Ajo ajo y cu au cha É cuchicu-chi, cuchicu-cha É cuchicu-chi, tu es mamá É cuchicu-chi, cuchicu-cha Ai, mamita, tu me duches Tu es negociar É cuchicu-chi, cuchicu-cha y y y y en el cielo que venga a sopar de cuchu y cuchu y cuchu y cuchu y cuchu y cuchu y cuchu. Cuchu y cuchu y cuchu y cuchu y cuchu y cuchu. Cuchu y cuchu y cuchu y cuchu y cuchu. Cuchu y 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 se puede enseñar el cuerpo del cuchifuchi y el chico del cuchifuchi no estamos haciendo mal cosas porque volviamos un poco de maquillaje por hoy y dispecho, tirando el sube a nadie y va a verlo del mar y te dice así y ya es que va Firmatelo, firmatelo, esto va a pasar y no me pensó no dir una cosa, voy a comprobar si es que canta veramente y pensó cuchifuchi 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 no siento nada qué cosa es ay qué cosa es innan quilosa cuchifuchi cuchifuchi cuando se fue cuchifuchi darles a nadie cuchifuchi y sabinde cuchifuchi mira eh cuchifuchi mamá cuchifuchi y eso es cuchifuchi como se puede decir cuchifuchi paginará cuchifuchi ¡Vamos! Aplausos, máxima se canta nobre.